Y vamos de lleno con el trailer demo del nuevo personaje 4 estrellas de Genshin Impact, Chevreus. Y como de costumbre aquí en el canal, primero lo veremos con voces en japonés, luego con voces en inglés, y ya ustedes en comentarios me comentan cuál es la voz que más les ha gustado de las dos que vamos a comparar, y yo, por mi parte, doy mis opiniones al final del video. Por lo tanto, aclarado todo esto, vamos directamente con el video. Voces en japonés, para empezar. Ok, ¿y se nota que le gusta ese tipo de comida? ¿Le pusieron hasta la animación y todo? ¡Oy, Charlotte! Super seria la música. ¡A todo esto! Creo que es la primera vez que la escucho en japonés a la voz. No está mal, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Ok. Ah, es un... ¿Le gusta leer, al parecer, o algo así? ¡NEEEEERD! Pero bueno, voces en japonés, bastante bien. Ahora vamos con las voces en inglés. Y al final, como siempre, doy mis opiniones y espero leer las suyas. Voces en inglés. La chica de las comidas rápidas. La oficial de las comidas rápidas, mejor dicho. Y bueno, esta voz ya estoy un poquito más acostumbrada a escucharla por el directo. Y creo que ya está. Y así, los métodos que empleamos para enforcer la ley pueden ser un poco más en la parte más difícil. ¡Para ahí! ¡Dropa tus armas! Dios, esta música, no, 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 no me esperaba una música así, pero sí. Mal no le queda. He de decirlo, mal no le queda para nada. Muy buena esa escena con fondos de cómic. ¡Hasta en donde puedo verlos! ¡Qué bonito el mosquete! Por fin tiene competencia ese Fatui con el arma. ¡Un otro día de trabajo! ¡Y sin ningún desastre enorme para lanzar! ¡Oh, eso me recuerda! ¡Debería grabar la nueva copia de los filas de murder! ¡Qué bonito diseño que tiene Chevreus a todo esto! Ahora sí, gente, dejen sus opiniones en los comentarios en los que yo doy las mías, que los estaré leyendo y respondiendo. Por mi parte, voy a decir que, respecto a las voces, no sabría bien con cuál quedarme. Sorpresivamente creo que diría la voz en inglés, pero claro, es la que más he escuchado hasta ahora, porque no he hecho la misión en la que está Chevreus ahora mismo en el juego. Y bueno, la segunda vez que la escucho es aquí, en este trailer, y en japonés es la primera vez que la escucho. Por ende, mucha comparación no puedo hacer con estos poquitos diálogos, porque tampoco sé cómo es el personaje en cuestión. Pero, de momento, me quedo con la voz en inglés y la voz en japonés. Igual después cambio de opinión, pero eso ya será cuando la escuche más adelante. Ahora, ¿lo que es el trailer demo? El trailer demo de cuatro estrellas, bastante simple y sencillito. La música ha estado bien, no ha sido de las que más me ha gustado, pero cumple con su cometido. Y ahora el personaje, en cuanto a diseño, está genial. De cuatro estrellas, pero con un diseño para chuparse los dedos, al menos en mi opinión. Las habilidades quizá dejan un poquito que desear en cuanto a lo vistosas o no vistosas que son, pero, en cuanto a diseño, no tengo nada de lo que quejarme. Así que nada, gente, cuéntenme ustedes qué les ha parecido el trailer demo. A mí me ha gustado, sin más, no ha sido la cosa más espectacular, pero ha estado muy bien y ha cumplido con lo que ha prometido. Por lo tanto, si les ha gustado la reacción, les invito a suscribirse y a pasarse por este video que les dejo aquí en pantalla, donde estamos viendo por primera vez esta jodida obra de arte, que es la cinemática de la misión legendaria de Furina. Créanme que no se la pueden perder porque es una joya. Así que nada, ahí les dejo el video y nos vemos por allá.